O sea, hubo fallas en el mantenimiento correctivo, en el preventivo, y que nosotros estamos teniendo que solventar en esta ocasión, porque no se tuvo, digamos, todo el cuidado que se debía tener en los últimos años, pero bueno, pues son cosas que se tienen que atender. Lo que nosotros decimos al interior de MIA es que a la gente poco le interesa cuál es la causa, a ellos lo que quieren es tener agua, y si fue por culpa de una u otra razón, bueno, pues eso no es lo importante, lo importante es que nosotros reaccionemos muy rápido y le demos el agua a la gente. Sobre todo el área de drenaje, la red de drenaje sí está en muy mal estado, ahorita detectamos 30 colapsos en toda la ciudad, cada uno es de obra grande, ya llevamos 8 reparados, y tenemos un programa de aquí a enero del año que entra de reparar los otros 22, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Ellos hacen una parte de la obra, nosotros, y eso nos hace que seamos más ágiles y sobre todo más económicos. Ahora, lo que está sucediendo es que estamos reparando rápido todo lo que va sucediendo, cambiamos todo lo que se tiene que cambiar para que se restablezca el servicio lo más pronto posible, y en todos los casos avisamos a los vecinos del problema y cuánto tiempo se restablece. Sí, nosotros tenemos dos etapas en el programa para la estabilización, una deberá terminar en enero, aproximadamente los primeros días de enero, en el que estamos haciendo obras pequeñas, pero de alto impacto, como lo que hicimos en Villamontaña, en Cactus, en Palomino de Ena, etc. Y tenemos la etapa grande donde ya vamos a tener consolidado el plan hídrico que ha presentado el presidente Leo Montañez, donde todos los nuevos pozos, los megatanques estarán ya consolidados y ya integrados al sistema. Todas esas obras ya están muy adelantadas, como todos ustedes saben, desde el año pasado comenzó, ahora ya estamos haciendo las pruebas en algunos de los megatanques, ya estamos terminando algunos pozos y esto deberá terminar en el primer trimestre del 2024, ya una etapa más estable.